Ahora probamos la rana. Para la rana pones los pies más ancho que tu cadera y pruebas elevarte. A veces tenemos que elevar los talones en la postura final. Los talones están al suelo. Y prueba con los codos, empujar a las rodillas y mantener la rana. Prueba a abrir. Es profundo. Si es muy duro, prueba esto. Pone los talones al suelo. Y pruebas, bajar la cadera lo más posible. Si sientes estiramiento, está bien. Solo pruebas, mantener. ¿Nosotros están bastante cómodos? No de gusto, pero es muy bien. Si quieres, cierra una rana. Puedes saltar un poquito. Solo si te sientes cómodo. Muy bien. Relajamos la cadera. Si quieres un vinyasa, el vinyasa, entre las posturas, te estira, relaja y otra vez calenta los músculos. El cuervo. Cuidado a las muñecas. ¿Ya? Que intentamos en el cuervo es tener todo el peso a las manos. Entonces, piensa en la rana. Mira primero la técnica. Es más fácil. ¿Ya? Si entiendes cómo mantener el equilibrio. Pues una postura de equilibrio. Pruebas poner tus rodillas lo más alto posible a tus hombros. También es posible hacer la postura con los rodillas a los codos. Pero es más difícil. Te cuesta más fuerza. Pero también es posible. Que más alto, ¿ya? Que más fácil. Ahora pruebas. Manos un poquito separados. Poner peso a tus manos. Y mira cómo sienten las muñecas. Eleva la cadera. Bajas la cabeza. Eleva un pie primero. Y ahora pruebas. Equilibrio. Eleva el otro también. Un pie primero. No salta en la postura. No te ayuda. Un pie. Otra pie. Ana, las manos más separadas. No tienen más, más, más. Para tener base. Exacto. Ya. Otra pie. Esa es otra postura. Con la cabeza. Muy bien. Ya, muy bien. Un pie y el otro pie. Ya, los brazos. En frente de la pierna. Esto es importante. Muy bien. Sí, bien. Ya, prueba. Mantén un poquito el equilibrio. Un pie y el otro pie. Y relaja, relaja. Un poquito más avanzado. Miriam ha probado. Solo para demostrar, ya, si alguien quiere probar. Y en este momento no puedo ayudar con los ajustes. No puedo tocaros, ya. Pero también para demostrar que es posible con tiempo. Ya. Es. De cuervo. Bajas la cabeza. Yo tengo un triángulo. Extender. Y lo mismo, bajar. Mira todo controlado. Vale, muy bien. Bravo, bravo. Veinte años de yoga. Mi cuerpo está acostumbrada. No pasa nada. No se pasa para la primera vez. Mi cuerpo está acostumbrada a hacer esta postura. Lo hago desde muchos años, ya. Alguien quiere probar, pero no puedo ayudar. Este es el problema en este momento. ¿Puedo explicar un poquito? ¿Ya? ¡Gracias! Gracias por ver el video.